Bueno, señores, le renunció un asesor de comunicación, de campaña, político, no sé, un asesor a Abel Martínez, llamado Jorge Lendeborg. Es la primera vez en mi vida que oigo ese tigre. Yo también. Es la primera vez que veo una foto de ese tigre. Y lo que yo me han dicho, he preguntado en diferentes sitios, porque tú sabes que uno, ¿verdad? No, uno va a los corrillos, a los chismes, al mentidero político, y te dicen, es un gallo loco. Eso es lo que me han dicho. Pero no puede ser tan gallo loco porque que Abel Martínez lo tuviera ahí o que fuera asesor no es un gallo loco. Han manifestado también que no es verdad que no era asesor nada. Por ejemplo, el vocero de Abel Martínez, Fernando Ramírez, dijo, ese señor asesor no es verdad. No, claro, no voy a decir lo contrario. ¿Y de dónde sacaron entonces que él era un asesor? Pero según las declaraciones del señor Lendenborg. 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 Y que además el señor no se deja. O sea, que al demás. Entonces el gallo loquismo no es de parte de él, sino de parte del candidato. Fue lo mismo que dijo Francisco Javier, ¿verdad? En su motivación. A eso iba. Yo coincido en eso. Entonces yo no creo que haya sido un gallo loco. Con más propiedad lo dijo Francisco Javier García. No creo que haya sido. Si él se retiró por ese motivo parece que el gallo loquismo es del otro lado. No, yo no creo que haya sido. Por la declaración que dice textual. Está hasta entre comillas en lo que yo leí. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí porque no puedo estar trabajando en un lugar donde no hay planificación ni estrategia. Y eso es el argumento por el cual deja. Entonces para mí no es ningún gallo loco. Ahora bien, ¿qué tendrá Abel Martínez? Como que para que la gente se le esté yendo. Vamos a ver. ¿Qué tú piensas? Será, ¿no? Yo no sé si sea realmente la propia personalidad de Abel. No sé si sea que en la teoría tuya de que estén saboteando a todo el equipo de Abel. Orquestado a lo mejor por el mismo Danilo Medina o por gente del mismo PLD. Para que esa candidatura decline. Porque sabemos bien todos que a Danilo Medina no le cae Abel Martínez. No hay forma. Por más que haya un medio abrazo, una media mano y un así en las fotografías. Cuando regresó de Miami, acordémonos de esa imagen de Danilo Medina todo hinchado y lleno de cortisol o de cortisona. Como se le llame ese medicamento que le dan a los pacientes de cáncer que te hincha. Que yo siempre lo dije. Que no es que estuviera más gordo, sino que estaba hinchado, inflamado. Y vino a darle un medio abrazo a Abel Martínez. Por más que esa imagen haya circulado por todos los medios, sabemos que Danilo Medina no quiere a Abel Martínez. Para mí sigue siendo su gallo. ¿Cómo que no lo quiere? Porque de no haberlo querido, no hubiera permitido que se entronice en la candidatura presidencial. ¿Pero qué otra persona? ¿Por qué Danilo Medina es dueño del PLD? Y no. Pero que estamos partiendo de lo que él está diciendo, de que no lo quiere. Y partiendo de la teoría de Maracayo. ¿Y qué otro elemento? Si Danilo no quiere a nadie, y es el presidente del PLD, y es el que decide, prácticamente, lo que pasa en el PLD, pues él podría facilitar que tú no seas candidato, o no seas candidata. Pero dime tú, ¿qué otro elemento tenía Danilo Medina como posible candidato a la presidencia por parte del PLD? Su gallo, su gallo, su... Chucky, ¿cómo se llama? Gonzalo Castillo, medio preso, con este proceso. El Penco dijo en el 2021, tan temprano como en el 2021, dijo el Penco, a mediados del 2021, que él no iba. Vamos, señores, él tenía... Bueno, no, pero él ya iba, pero... ¿Iba o no iba? Con lo que haya dicho, ya estaba en un proceso. Él dijo en el 2021, que no fue. Está en un proceso judicial. Ahora, pero en el 2021 no. Ok, pero ahora. Por eso, pero la verdad es que apenas fue que se destapó el candidato. Eso no fue en el 2021, es ahora que se está destapando. Fernando, tenía Margarita, esa era la apuesta de Danilo contra Bel. Que Margarita no iba para ningún lado. Bueno, Abel le ganó, pero... La candidata... Ahí estuvo la prueba, que Margarito no le entró ni por medio, la mitad de Abel Martín. Bien, pero era el candidato de Danilo. Margarita. Sí. Bueno, pues entonces, por eso mismo, Danilo Medina no quería Bel. No lo creo. Precisamente por eso, y estaba apoyando a Margarita, pero cuando se dan cuenta, cuando hacen la convención y Abel le gana por mucho a Margarita, pues no le queda de otra a Danilo Medina más que apoyar a alguien que él no está de acuerdo que sea. Vamos a ver. Si yo me diría a tu teoría de que ella era la candidata de Danilo Medina, pues entonces fuera una muy mala estrategia, porque iba a ser muy obvio. Que se colara el gallo de Danilo Medina, en este caso la gallina de Danilo Medina, que hubiera sido Margarita Sedeño. Sí, pero no hubiese sido la primera vez de una mala decisión de Danilo, porque él escogió a Gonzalo. El mismo Penco. Y Margarita me parece mejor candidata que Gonzalo, ¿eh? Pero continúa, Eben. Coño, men. Lo que pasa es que Margarita se devolvió de Dios. Antes de las elecciones de 2020, yo te podría decir, o sea, sin, inapelablemente sí. Sí, pero lo que demostró Margarita en el camino, ya sin Leonel Fernández, es que ella era la primera dama. La popularidad de Margarita es similar a la de Omar Fernández. Dependen de Leonel. Sí, sí, sí. Entonces Margarita era la primera dama. Probablemente, probablemente sea eso que dice. Señores, mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con Abel Martínez, que le están renunciando los asesores y lo hacen público? ¿Por qué lo hacen público? Esa es mi pregunta. ¿Por qué público? Como los que renuncian del partido, de los partidos. Pero es que no han renunciado del partido. Como los que renuncian de los partidos, por ejemplo, que me voy para el PLD, que me voy para la Fuerza del Pueblo. No, pero eso es otra cosa. ¿Qué es lo que ellos dicen? Pero se van del partido. Y aducen cosas. Se van del partido. Francisco Javier no se fue del partido, se quedó en su partido y le hizo daño al candidato presidencial. Pero, ¿cómo tú sabes que Lenderborg, por ejemplo, hizo público eso? Pero salió en la prensa. Estamos hablando de eso. Pero, porque salga en la prensa, quiere decir que se hizo público. Declaraciones de él. Bueno, hay declaraciones de él diciendo las razones por las que se iba. ¿A qué te refieres? No, es cierto. O sea, usted, usted, pero estábamos hablando en otro corte. Lo ha demitido. Lo ha demitido. Lenderborg lo ha demitido. Estábamos hablando en otro corte que Farid de Raful va como candidato. ¿Farid de Raful ha dicho algo? No. ¿O entonces? Pero, por ejemplo, en las declaraciones de la prensa digital que yo leí, en las declaraciones de este señor, que se me olvidó, Lendenborg. Sí. Él mandó queridos medios de comunicación. A la prensa y a todo el público en general. Pero decía, entre comillas, tú sabes bien que cuando tú estás entrevistando a alguien y tú redactas esa nota y pones comillas como periodista. Es una cita. Tú sabes que es una cita. Es una cita de lo que repitió. Y no le pueden filtrar eso. No existe la figura. No, filtrando no. Estaríamos hablando de falsear la información. Si hubiera sido así, si hubiera sido así, si hubiera sido así, esta noticia fue ayer, esta noticia fue ayer. Si hubiera sido así, este señor tenía la obligación de salir y decir, yo desmiento eso. Yo nunca he dicho eso. Pero es que yo le estoy diciendo que no pasó. Fue que se filtró. Bueno, pero ya se hizo público. Bueno, esa es la teoría de Edwin, que lo filtraron. Ya tenemos dos teorías. Sabotaje interno y filtración de comunicación. Bien, y que Lendenborg lo iba a manejar de la forma que tenía que manejarlo bajo perfil, hablar con el candidato y decirle, mira, tú eres una mierda, tú no te dejas llevar, yo tengo que renunciar. Obviamente no voy a hacer esto público para no hacerte daño a tu candidatura ni a tu partido. Dale a buenas tardes. Pero se le filtró según Edwin, ¿no? Se le filtró según Edwin. Ahora, lo que yo pienso es que... Pudo haber sido. Yo no estoy diciendo que fue así. Bueno, pudo haber sido. Porque ustedes están hablando. Es que ustedes hablan tajantemente. Bueno, lo que pasa es que... Ustedes hablan tajantemente. A mí todo me parece un plan. Recuerda que nosotros recibimos información aquí de que a Abel, desde la cúpula del PLD, y cuando se habla de la cúpula del PLD, ¿qué nombre salta? Danilo Medina. Lo están saboteando. Sí, pero hay un... Lo están saboteando. Hay un comité político. ¿Cómo se asumió? A Danilo Medina. Y además de Danilo, hay otras personas... Danilo Medina, el dueño del PLD. Punto. Por eso está el PLD donde está. Yo hoy no estoy de acuerdo contigo, pero... Y recuerda la información que tuvimos de las conversaciones que tenía Danilo Medina con el presidente, directamente con el presidente Luis Abinader, para negociar la liberación de su familia. Y eso incluía en que el PLD no iba por parte. O sea, que Danilo... Que Danilo iba a hacer una huelga de brazos caído a su propio... Aparentemente está vendiendo el partido. Huelga de brazos caído para su partido. Aparte de sabotear su candidato. Yo no creo. Y luego de esa información, que nos llegó a nosotros, sale la renuncia en público de Javier García. Que no se justifica que Javier García hiciera público de esa forma, esa renuncia. Los políticos dominicanos son los políticos más mentirosos del mundo. Él podía, con sus razones, con las razones que dio, de que Abel es un preto potente, no se deja llevar, me está montando dos sistemas. Esas podían ser sus razones. Y decírsela a Abel y mandarlo a la mierda. Pero, hacer una rueda de prensa y decirle que estaba enfermo. Que fue político. No, no, ni siquiera motivos personales. Fue político. Cualquier otro motivo que no afectara la candidatura de su partido. ¿Me entiendes? Y no lo hizo. Hizo una carta y lo denunció públicamente. Eso me parece a mí... Políticamente lo hizo bien. A mí eso me parece un sabotaje que combina con la información de que Danilo está negociando la pérdida del PLD para sacar a su familia de la cárcel. Caballero, caballero, el PLD no tiene muchas posibilidades de lograr el poder. Por eso, Danilo, dime. Sí, pero si hace huelga de brazos caídos, tú estás diciendo que el PLD no va a quedar con nada ni va a sacar una gata mía. Entonces, no sería tampoco productivo para lo que quiere Danilo Medina. ¿Y cómo le van a seguir? ¿Y cómo le seguirían el juego el resto de los miembros del comité político? Lo único que le conviene al PLD de Danilo Medina es lograr más de un 20%. Y si Abel Martínez garantiza más de un 20%, ya está hecho el trabajo. Ya el PLD está bien. Y ninguna encuesta, las últimas encuestas, ninguna le ha dado más de 17. Ya el PLD está bien. Si Abel Martínez logra más de un 20%, el PLD está bien. ¿Está bien qué? El PLD está bien. El PLD va a estar en franca recuperación. Recuerda cómo lo sacaron hace menos de cuatro años. A patar. No, pero eso no es recuperación. Lo sacaron a patar. Eso es el declive del PRM. Explícate, porque no te entiendo lo que yo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo. Lo que te estoy debatiendo. Tú estás diciendo que huelga de brazos caídos. No puede haber una huelga de brazos caídos. Se va a trabajar en la medida de lo posible con Abel Martínez. Yo sí te podría creer, sí podría tener, y creo que tiene asidero, eso que tú me dijiste y que creo que lo habíamos manifestado aquí, de que Abel Martínez estaba demostrando mucha independencia, de que Abel Martínez estaba volando con alas propias dentro del PLD y volviéndose un líder absoluto del PLD. Y Danilo, pa, Francisco Javier, pa, pa, ese plan, esta vaina. Sí, Danilo estaba fuera del país. Decían también que se estaba fraguando un plan para sacarlo del poder en el PLD y yo hasta tenía, me había llegado el nombre de quien iba a estar ahí. No, no lo voy a decir. No, no. ¿Que como presidente del PLD? Total, si no pasó. Un nuevo presidente del PLD. Si no pasó, ¿para qué mencionarlo? Hay que pasar un proceso. Eso no es de que una persona lo decida. Pero había un rumor fuerte con eso, no diciendo que es verdad. Sí, pero es un verdadero proceso, es un proceso. Pero había un rumor fuerte con eso. Yo lo que te quiero decir, que Danilo, llevando al PLD, o liderando el PLD, y que él logre más de un 20%, está tranquilo él. Pero tranquilo, ¿que va a ganar las elecciones con un 20%? No va a ganar las elecciones, pero va a ser un buen papel y no va a ser problema para el gobierno. Porque el gobierno precisamente lo que quiere es que vaya solo. De esta forma que se está manejando, ¿no? Lo que quiere es que vaya solo. No, lo que pasa es... El PLD que vaya solo. Si llega un 20, un 25%, Lionel está creciendo. Entonces, eso afecta al partido, porque hay segunda vuelta. Eso afecta al PRM. Mientras menos saque el PLD, más le garantiza al PRM irse en primera vuelta. Maracayo, Maracayo. El PRM no recita el segundo vuelta. Uno no puede decir lo que va a pasar. Uno no puede decir lo que va a pasar. Ahora bien, si las elecciones, si el escenario electoral se diera como lo estamos viendo consistentemente en las encuestas, si no se presenta variación, estoy diciendo, ¿no? 17 Abel, 20 de Lionel y 49 Abinader. ¿Cuánto tú crees que sacó en las elecciones pasadas el PRM? ¿48? No, menos, como 44 puntos y pico, casi 45. Y lograron el 50 más uno. Abinader ahora tiene 47. En el peor de los escenarios tiene 47. O sea, no hay forma, men. Ahora mismo no hay forma de que el PRM pierda. Te invito a decir eso mismo que tú acabas de decir en un carro público. Y yo lo digo lamentablemente, como se ven los escenarios, porque la Gallup miente. No, la Gallup mienta, ¿no? Repite eso mismo que tú dijiste, tú lo repites en una onza y pon atención a cómo la gente reacciona. Como tú quieras, como tú quieras. Ahora bien, la Gallup no es la onza. Exacto. La Gallup no es la onza. Y la Gallup da número fiable. Lo importante de... Más que una onza. Más que una encuesta que hagamos una onza. Lo importante de este tema... Ponga el tema para que entiende el ánimo de la gente. No, no. Lo importante... Yo te hablo de escenarios con medición científica, no la onza. Me parece que en este tema lo importante es la pregunta que hicimos al principio. O sea, ¿qué está sucediendo? Que muchas veces una pregunta pudiera parecer a lo mejor simple, pero es todo un tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando directamente con Abel Martínez? Ni siquiera el PLD, porque todo el mundo sabe lo que está sucediendo en el PLD. ¿Qué está pasando con cada miembro y con la base, etcétera, etcétera? Pero eso que tú dices, que Abel está siendo de una forma independiente, está siendo el yo. O sea, mi campaña, yo soy el futuro presidente, yo soy el producto, yo soy el discurso, yo soy todo. Y no me dejo llevar. ¿Realmente estará pasando algo en su personalidad, en su, digamos, creencia de poder? ¿O está viendo algo que lo rodea, que es el mismo PLD, que está haciendo que la gente se le vaya? Porque no es natural, no es natural que en pleno ya próximo a iniciar la campaña, o quizá ya está iniciada la campaña, gente, digamos, clave, se vaya, te deje. Finalmente es tu partido también, es el partido de Francisco Javier, es el partido de Danilo Medina, es el partido del Penco, es el partido de toda esa gente que también le conviene llegar al poder. No es de que, ah, que él vaya solo, ah, no importa, con que ganemos con 20% de los votos, con eso estamos tranquilos para ir remando contra corriente. Yo no lo creo que sea así. Yo no creo que sea así. Y en la medida que se siga haciendo este tipo de acciones, que haya gente, no solamente que sean asesores, no solamente la misma gente del PLD empiece a abandonar a Abel Martínez, sabemos perfectamente bien que no van a ganar y van a ser el papel más ridículo de la historia del PLD. Señores, hay una estrategia de descrédito de Abel Martínez desde su partido, y eso está claro. Nosotros nos estamos enterando ahora de que Abel Martínez es un tipo prepotente, de que Abel Martínez no se deja llevar, que Abel Martínez qué sé yo qué, qué sé yo qué. Cuando, ahora no estamos enterando de eso, cuando tenemos cuántos años conociendo a Abel Martínez como presidente de la Cámara de Diputados, el síndico de Santiago, un hombre, un buen gerente, un hombre que se vuelve, todo eso. Y ahora, estamos conociendo de qué, oh, pero este es un hombro, este tigre. Eso es lo que yo estoy preguntando, es lo que estoy diciendo. ¿Y quién dice que es un hombro? Uno de sus miembros. Francisco Javier lo dejó en una carta. Pero tú no sabías, tú no sabías del carácter de Abel Martínez. Eso no era publicitado. Eso no se mencionaba. Pero mira, en política, pero en política, en política no es personal. Pero espérate, pero si tú eres político y tú te vas a acaparar en lo personal, tú no sirves para ser político. Tú no sirves para ser político. Y yo no creo que Abel Martínez sea uno de esos. No, Abel Martínez, Abel Martínez tiene un carácter, tiene un carácter difícil. Lo que tú quieras. Abel Martínez, lo que le pasó es que no ha chocado con el muro de la derrota. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Y ya en el PLD se dio cuenta al principio, por eso le estoy diciendo lo de Francisco Javier, claro que sí, que tuvo la anuencia de Danilo. Lo entiendo, pero ya yo lo aclaré. A ver, si él no ha mejorado, sí, se va a joder. Pero yo no creo que sea tan bruto. Yo me niego a querer, me resisto a que sea tan bruto. ¿A bruto en qué sentido? O sea, ¿qué va a hacer él si tiene su partido en contra? Que no se deje asesorar. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Pero es que, ¿cuál es el beneficio de hundir al partido? ¿Cuál es el beneficio de hundir al partido? Bueno, pregúntale a Luis Abinader, pregúntale a Luis Abinader, pregúntale a Luis Abinader, porque... El PLD tiene un comité político. Delio, Delio, el beneficio de hundir al partido, te lo acabo de decir, Danilo Medina tiene a media familia presa. Danilo Medina es uno. Danilo Medina es el dueño de lo que queda del PLD. Que ese partido... Que lo llamaban a dejar, que él lo hunda, y se pondrán la mano en el pecho y cantarán el hindo mientras eso pasa. Dejaron que se hundiera ya, cuando el PRM barrió con eso. Cuando la estupidez de Danilo Medina, de poner al penco, lo dejaron. Ya, o sea, el PLD se acabó. No va a ganar. Y Danilo sabe que no va a ganar. Y lo único que puede hacer es, bueno, salvar a su familia. ¿Por qué? Porque Edwin dice que Abinader piensa, pero yo estoy ganado. Yo no necesito negociar con Danilo. No. No. Nadie está... Todo el mundo va a reparar dentro en las elecciones. No rechazan nada. Y eso es una propuesta. Que Abinader dijo que está ganado, dije yo. No, no, Abinader no. Tú dices que Abinader dice que está ganado y no necesito negociar con Danilo, ni mucho menos con Danilo. No, no, no. Imposible. Imposible. Bueno, bueno. Ellos sí necesitan negociar. Lo que sí necesitan es poner su precio. Ah, bueno. ¿Y qué mejor precio? ¿Qué mejor precio? Que el presidente de un partido pone su precio que diferente. No, pero qué mejor precio que el presidente del partido de oposición te diga, mira, yo voy a hacer huelga de brazo caído. Tú te hablas que no vuelve de brazo caído, papá. Y toda la justicia independiente, tú demuestras que no hay independiente nada. Danilo tiene a Hipólito de su lado desde el año 2012, desde el mismo día que Hipólito, sin reconocerlo, reconoció su derrota. Él tiene a su hombre en Londres, él tiene a su hombre ahí, tiene a su embajador plenipotenciario, tiene a Hipólito Mejía. Sí, pero no, es que tú viste un escenario apocalíptico, terrible, no va a hacer huelga de brazo caído, es que si hace de huelga de brazo caído, se queda sin incidencia política, eso es lo que tú estás diciendo. Pero tú crees que cuando... No, pues salvar a la familia, eso se puede hacer sobre todo en esta etapa de su vida. ¿Tú crees que cuando le preguntaron a él, luego de la renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña de Abel Martínez, cuando le preguntaron al presidente del partido Danilo Medina, ¿qué usted opina de eso? ¿Es verdad que usted va a asumir la presidencia? No, no, yo no tengo tiempo para eso, yo no puedo, yo estoy enfermo. ¡Loco! ¿El presidente del partido? ¿Cuál es la respuesta en ese momento? No, señores, aquí no ha pasado nada. Nuestro candidato Abel tiene todo y si yo tengo que asumir la... Lo vamos a asumir entre todos. Ya, yo te... Ese es el discurso de un vendido. Yo te di la razón ahí, pero para perder... No se puede perder con todo. Hay que competir. O sea, es ilógico lo que tú me digas, que no voy a mover un dedo para que... Saquemos un 10%. Es inconveniente, pero no hay lógico. Para que saquemos un 5%. Son demasiada coincidencia, conveniente. Para que saquemos un 5%. De ese comité político, de ese famoso comité político del PLD, hay 12 apóstoles. Son más, son más, ¿verdad? Pero hay 12 apóstoles para mí. Dime uno, uno, que se le pueda acercar al liderazgo que tiene Danilo Medina dentro del PLD. No, no, ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Pero los reyes se cambian. Entonces, esos 12 apóstoles que también se han beneficiado de tanta corrupción que ha tenido este partido por más de 3 periodos o 4 periodos, ¿por qué no sacan la cara por Abel? ¿Tú has escuchado a Temístocles o has escuchado a otro del PLD? A otro del comité. ¿Lo has escuchado defendiendo a Abel Martínez? ¿Has escuchado que se reunieron? No, compañero, no importa esto. ¿Y tú crees que ayuda a la campaña de Abel Martínez que hable por ti, Temístocles? No, no, no es que hable por ti. ¿Tú crees que ayuda a la campaña de Abel Martínez que quiera ver, que quiera ver, que hable por ti, que pide Gutiérrez Félix? ¿Tú no puedes llegar a la presidencia de un país cuando tú no tienes a tu partido político? ¿Tú no puedes llegar a ser presidente ni siquiera pensar en competir? Oye, ni siquiera pensar en competir cuando tú no tienes a tu partido político apoyándote. No hay forma, no hay forma. Solo con la sensación de que no estás solo, me ayuda. El mismo hombre se está viendo la cara de pendejo a sí mismo. Yo sé que no tengo a mi partido. Yo no puedo competir, simplemente no puedo. El tipo puede gastarte 25 mil millones de pesos para su campaña, pero no tiene el poder, no tiene el apoyo del partido. Ese tigre se religió en la sindicatura, esperando el PLD todo el tiempo, con sospecha, el momento en que se fuera del partido y saltara para donde le on él, porque era un hombre de le on él. O sea, que yo creo que él está acostumbrado a ese tipo de cosas que estamos hablando. Él no necesita que salga por él a hablar y que lo apoye públicamente, Temito Clementa. Yo estoy hablando de cualquiera del comité político. Es la máxima instancia de ese partido político. Es el candidato de un partido. No hay forma de verte la cara de pendejo a ti mismo y decir, sí, yo voy a seguir compitiendo cuando mi partido, cuando lo que está atrás de mí, el que me llevó aquí, no está conmigo. Es imposible. Daniel Medina es el dueño del partido del PLD, es el rey ahí y todo eso, porque fue el presidente. Fue el presidente del gobierno. No, por eso es el líder, porque aquí los líderes de los partidos son los que son presidentes. Si Abel, caso hipotético, ganara las elecciones, adiós Danilo Medina. El nuevo rey es coronado. Abel Martínez. Claro, de eso no hay dudas. Entonces, lo que más le conviene a Danilo Medina, que sabe que el PLD no tiene mucha oportunidad de ganar, pero lo que más le conviene es que Abel pierda con un 10%. Eso es lo que más le conviene. Porque si Abel pierde con un 27, 28%, va a concitar popularidad dentro del partido, porque lo hizo Gonzalo, Gonzalo lo hizo. Gonzalo, lo que pasa es que era un hombre de Danilo, ¿no? Y hacía lo que Danilo quería. Pero Abel no va a hacer lo que Danilo quiere. Es que están enfrentados, son contrarios. Entonces, lo que más le conviene a Danilo es que Abel pierda con un 10%, que su negociación con Abinader se cumpla, que Abinader sea presidente nuevamente y le saque a su familia del gobierno. Y ingenuamente piensa Danilo, como han pensado todos, que va a volver. Que va a volver. Es que en la próxima, porque es como el poder del anillo, ¿no? Que lo hipnotiza. Sí, sí, el precioso. ¿Me entiendes? Entonces, eso es eso. Sí, ¿y cómo va a volver? Piensa él. Claro que no va a volver. Pero ¿cómo volvería? Sin partido. Sin un niño en el partido. Espérate, espérate. Sin un niño en el partido. Con un país destrozado. Si tú estás hablando, si estás hablando, si estás hablando de que él, de que él ya va a negociar con Abinader, que no le tranca a su hermano. Sí, exacto. Eso no es suficiente. ¿Qué no es suficiente? Eso no es suficiente. Para él negociar su derrota. Es una habilitación. También. Eso sí. Puede ser. Eso sí. Bien. Eso sí. Esta es la quinta pata de Nelio Medina. Esta es la quinta pata de Nelio Medina. Edwin Cruz. Fernando González. José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!